La Guardia, los sopapeados, a mí me sopapeados para vos allá, estaba yo trabajando. Porque yo le contesté, ¿qué está haciendo vos Jaime? No, ni tortugas ni inocentes, le decía yo, que estaba sembrando más. Habla bien, hijo de puta, pago. Aprender viene, pues. Quiero aprender, fíjense. Eso está bueno, que aprenda, hombre. Toda la familia que tenía en el pueblo, se murieron. Esto se lo mataron. ¿Esto? Este era el tupe mío. Pues que le den el sonido. Mi abuelita lloraba por los hijos muertos. Yo le decía a mi abuelita que ya no lloraba. Ya no estaba, ya no estaba. Yo nací en el año 1908. Es que por este momento tengo yo 103 años. Bueno, hombre de Dios. La guardia eran los tigres y los penados eran los indígenas. En este momento tengo, gracias,hereí esa vez. Casi en mi abuelita iba. Bravo, gracias, esa vez. CC por Antarctica Films Argentina